¿Pedir a domicilio o preferís salir a comer fuera? En Córdoba salía mucho por fuera, aquí se me complica porque el Mister nos tiene a rajatabla este año con la dieta, pero evidentemente viniendo a un sitio como voy a dolir, pues a todos nos gusta, dentro de un límite, pues comer por ahí, aunque no nos queda otra que comer mucho en casa y cuidarnos muchísimo. ¿Y cocinar qué tal se da? A mí se me complica, la verdad, pero... ¿Y cómo te lo hacía tu madre, no? Gracias a Dios tengo a mi mujer que me ayuda y me cuida ahí.